Y estamos con Asier Garitano, entrenador del Leganés. Hoy sí, Asier, por fin, se cortó esa mala racha y se ganó en casa, que ya tocaba, ¿no? Sí, bueno, ya lo he dicho más de una vez, ¿no? Algún día nos íbamos a confundir e íbamos a ganar. La verdad es que hemos jugado un partido yo creo que bastante bueno y, bueno, estamos contentos. Se lo decía antes a Gabriel, ¿no? A lo mejor el primer partido, un primer partido muy confiado del Leganés. Se tuvieron muchísimas ocasiones, muchísima recuperación de balón. ¿Qué balance haces de tu equipo? Bueno, pues que hemos tenido un inicio bueno. Hemos hecho el 1-0, hemos tenido algunas situaciones para haber hecho el 2-0. Luego, a partir de ahí, pues bueno, Asuna ha estado un poquito más tranquilo, ¿no? Final de primera parte. La segunda parte era insistir lo mismo. Hemos tenido una buena acción de Luciano también, nada más empezar segunda parte. 1-0 es, bueno, en cualquier situación te pueden empatar más a un equipo como nosotros con esa trayectoria de cuatro derrotas. Normalmente las cosas no te van a favor, pero el equipo ha estado bastante bien. Ha hecho el 2-0. A partir de ahí, pues bueno, hemos ido controlando un poco el juego y estamos contentos. La pena, pues los tres jugadores, tanto Alex como Robert como Diego, que puedan tener alguna lesión y que, bueno, que nos va a poder condicionar. Iba a preguntarte precisamente sobre eso. Se ha pagado cara la victoria y precisamente con jugadores claves como ellos, ¿cómo se encuentran? Bueno, habrá que hacer pruebas, ¿no? Pero, bueno, no tiene buena pinta, ¿no? No tiene buena pinta. Esperemos que solo sea un susto, porque tenemos, además, muchos partidos. Una pena, ¿no?, poder salir por situaciones de lesión. Bueno, vamos a ver si dentro de dos días, cuando veamos lo que tienen y, bueno, haremos un poquito balance de todo esto. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el partido y que se recuperen tus chicos. Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.